Muy buenas a todos gente, vamos a hacer un vídeo hablando de los 10 pecados capitales de Black Ops 3 Con esto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir los 10 fallos que considero que ha hecho este juego en la temática Zomber Que ha hecho que no haya sido quizá el éxito esperado por muchos, y más después de la larga espera que ha habido que esperar Debido a la nueva incursión de la nueva compañía que hace otro Call of Duty Y nos obliga a esperar 3 años a que salga al siguiente Call of Duty Yo ya dije hace tiempo que cuando tú llegas a la cima de algo, lo normal es empezar a caer o como mucho mantenerte Evidentemente con Black Ops 1 este juego llegó a lo máximo, Black Ops 2 ya bajó, aún así está a un nivel bastante correcto Y había que esperar a Black Ops 3 para ver si se iba a mantener en la línea de Black Ops 2 o incluso iba a empeorar Desde mi punto de vista, quizá empeora un poquito por las siguientes cuestiones Así que vamos a ir enumerando punto por punto Y de paso vosotros me comentáis por ahí abajo si pensáis igual que yo o si realmente consideráis que no Vamos a ir con el primer problema, los chiclets Los chiclets o gobblegooms, como queráis llamarles Entonces, para mí es una cosa original Además da pie al tema de los suministros y tal que está tan de moda ahora Los micropagos estos Pero lo que acaban haciendo para mí es facilitar la partida Es decir, tú no puede ser que tú empieces una partida en ronda 1 o 2 Tengas un caramelo que te abra todo el mapa Porque todo te sale gratis No puede ser que en la ronda 1 tengas las 9 bebidas Antiguamente los mapas tenían 4 o 5 bebidas Y si tú tenías 4 ya no podías conseguir la quinta prácticamente de ninguna manera Aquí no, aquí con un simple caramelo Aunque es un caramelo que cuesta de conseguir Tú ya tienes todas las putas bebidas Que alguien muere y te cuesta reanimarlo No pasa nada, te puedes hacer invisible Oye, que me acaban de atascar No pasa nada, puedo usar un caramelo que me transporte a otra zona Y me libre automáticamente de todos los zombies Ay, de todos los zombies, perdón Oye, que hay que hacer este easter egg No pasa nada, tenemos un caramelo que durante 4 minutos los zombies no van a correr O tenemos un caramelo que si los miramos se van a quedar quietos Vale, a ver, son cosas originales y se agradece Pero lo único que hacen es facilitarnos el juego Que, a ver, no está mal No está mal como novedad Pero yo considero que le quita parte de supervivencia a lo que eran los antiguos zombies Y parte de su emoción Yo me acuerdo en Black Ops 1 Que cuando jugabas a dos players, cuando moría a tu compañero en determinadas circunstancias Había unos segundos de tensión de decir Coño, ¿cómo lo reanimo? Tenías que pensar bastantes cosas, ¿no? Tenías que pensar, vale, ¿qué hago? Me voy y vuelvo Acumulo y reanimo Pego un disparo a saco y lo salvo Ahora prácticamente son tantas las opciones que tienes para reanimar a alguien Que le quita toda la emoción para mí Siguiente error o pecado capital Las mejoras elementales Es una cosa que en un primer momento puede parecer buena Las mejoras elementales Porque sobre todo lo que haces es darle uso a armas absurdas De caja, por ejemplo O armas de pared que antiguamente solo las hubieses usado para hacer puntos Pues con las mejoras elementales lo que consigues es matar a tira de zombies Con estas mejoras ¿Qué fallo le veo yo? Que debido a estas mejoras Todo el tema de sacar munición Sacar arma especial Ir jodido de munición y tal Es prácticamente absurdo Porque tú tienes munición en la pared de armas Que te van a matar en todas las rondas que juegues Si a eso le sumamos Que cuando sale un mapa Solo que encuentres una zona en la que puedas acumular decentemente Ya tienes prácticamente la ronda que quieras Es decir Si mañana sale un mapa Yo encuentro una sala en la que pueda acumular tranquilamente 24 zombies con una mejora elemental Y prácticamente ya desde la primera partida Te puedes hacer la ronda que quieras Será más rápida, más lenta, más fea o más insegura Pero por poder puedes hacértelo Y para mí eso le quita un poco también de dificultad al juego Tercer problema Armas diseñadas para campear Si vosotros analizáis las armas de Black Ops 1 Prácticamente, que yo recuerde No había ninguna en la que tú pudieses quedarte en una esquina Parado disparando Y que a los 5 minutos no tuvieses que irte Porque muy probablemente ya tú ya te quedabas sin munición O te tenías que mover un poco para matar Como podría ser la de Shangri-La En esta nos encontramos con el arma de Shadow of Evil Que evidentemente Cuando quitaron la mejora Solo tenía 9 balas Pero sí que tenemos una espada bestial Que nos mata a todos los zombies En Dersendrache teníamos los arcos Sobre todo el eléctrico Que te permitía estar en cualquier esquina del mapa Prácticamente 100 rondas disparando Shadow of Evil El Zetsuro no Shiman no llega a jugar mucho El arma especial sí que quizá no era tan campera Pero sí que tenías la calaverita esa Que vamos, también mataba a un huevo Finalmente tenemos Goroth Krovi Que si bien es cierto A partir de la ronda 46, 47, 48 El arma especial deja de ser efectiva Pero también es un arma diseñada Para disparar al suelo Y campear básicamente Porque de hecho yo la he probado varias veces Acumulando zombies Y no es un arma efectiva Es mucho más efectiva Estar en una esquina parado Disparando al suelo Y habrá que ver la nueva arma Sigamos Cuarto Cuarto pecado capital Equipo de construcción Demasiado OP Pues sí O sea A mí me parece bien que puedas montar un escudo Para que te proteja de golpes de atrás Pero no que este escudo encima Lo puedas mejorar Y te aguante En vez de 10 golpes Te aguante 25 Que si te atascan Tienes 3 disparos Que te matan A todos los zombies Panzers Valkirias En cualquier ronda Y que Y que además Puedes hacer ataques Cuerpo a cuerpo Que te lo puedes montar En un momento en la mesa Y cogerlos prácticamente Al lado Se haces la estrategia buena Que te puedes montar Si no Unos spikes En der sendrache Que también te matan En cualquier ronda Una espada en Shadow of Evil Que te persigue Y te va quitando todos los zombies Y se recarga prácticamente A los 3 minutos de matar un poco ¿Qué más podíamos montar en otros mapas? En la calavera de Zetsugo no Shima O sea Una calavera que te los paraliza Y te los mata también en cualquier ronda No sé A mí me parece que Está bien que puedas montar equipo Pero tendrían que hacerlo Yo creo En mi modesta opinión Que sea un equipo Que te ayude un poquito Pero que no sea tan Sumamente exagerado El beneficio que sacas Incluso que monten un equipo Que si te da pereza No montarlo No te perjudique tanto En la partida Lo que pasa es que ahora Con este equipo tan sumamente bueno Es obligado montarlo Entonces es una cosa Que yo creo que deberían modificar Quizá Bajarle un poco Las cualidades A este nuevo equipo Que se puede montar Que es tan sumamente Destructor Mapas con bugs y errores Este es el quinto Pecado capital Bueno Podemos entender Que hayan muchos errores En los inicios del mapa Pero luego con parches Deberían corregirlos Y a pesar de que van sacando parches Hay muchos errores Que siguen sin corregirse Por no hablar Que la Playstation 4 Al menos yo cuando juego Los primeros días La aplicación se cierra Cada dos por tres Ellos te dirán Que es error De la Playstation 4 Yo no sé si es error De la Playstation 4 o no Pero pasadas unas semanas Sacáis un parche Que ya hace que no se cierre La aplicación Entonces quizá El error es vuestro Y no de la Playstation 4 Lo fácil es siempre Echar la culpa Al sistema Y no al software Sexto Pecado capital Centrarse demasiado En el easter egg Y hacer mapas Poco rejugables Para mi ya os comenté Que tanto en The Sendrache Como Gorod Krovi El boss final me encantó En ambos El easter egg Quizá no tanto Porque a mi ya sabéis Que no me gusta El tema de los pasitos Y las tonterías estas Pero si que el boss final Me pareció una cosa Bastante original Y que hasta ahora No habíamos hecho en zombies Que pasa que Yo creo que se curran tanto El tema del easter egg Y de las batallas finales Que se olvidan un poco De la rejugabilidad Del mapa O sea Hacen mapas centrados Muy en En que tú hagas el easter egg Y que luego ya prácticamente No vuelvas a jugar Si a eso le sumamos Que los easter eggs Suelen ser bastante fáciles Es decir The Sendrache Nos lo pasamos Al segundo intento El de Gorod Krovi Nos lo pasamos Al primer intento La batalla final Con Nicolai Quizá si pusiesen Un pelín más de dificulta La batalla Aunque sería un poco tedioso El tema de repetir Los pasos Pero al menos Obligar a la gente A hacer Yo que sé Cinco o seis intentos Para al menos Darle un poquito Más de vidilla Que si no Es que si se te pasa El primer intento Mucha gente De la que te juega Los primeros días Ya no vuelve a jugar Nunca más Séptimo punto Que bueno Mi objetivo Mi objetivo no era Subir muchas rondas Y si que yo estuve Encerrado en ese pasillo Con la puerta Que llevaba Al titán Que estaba hacia arriba Esa la tenía abierta Que pasa Ahora se ha ido Perfeccionando esa estrategia Se juega sin quick revive Para algunas rondas Para que encerran Máquinas de muerte Se tiene esa puerta cerrada Si te quedas sin munición La sacan con las putas banderas Etcétera Pero si que la estrategia El segundo día Ya estaba diseñada Dersendrache Bueno Si que puede ser Que se haya mejorado Un poquito O que haya tardado Un poquito más Encerrar la estrategia Pero también Quizás los 10 primeros días Ya se sabía Lo que hacer En Gorod Krobi Igual Si veis En mi primer streaming Yo en mi primer streaming Ya digo Esta sala de aquí Se podrá campear perfectamente Y se podrá subir rondas Me refería a la del bunker Y Zetsuo no Shima Pues bueno Ahí sinceramente Como no he jugado No puedo valorarlo Pero Un mapa En el que En la primera semana Te puedes hacer en un nodos La ronda 40 y pico Que creo que se hizo Relaxing Ken Pues ya nos da una pequeña idea De que tipo de mapa es Por lo tanto Yo creo que tendrían Que hacer quizá Unos mapas Un poquito más Con más salas normales Y que diese pie A más estrategias Octavo punto Eso este es un punto Un poco raro Pero yo creo que Realmente perjudica En el fondo Esa exclusividad En Play 4 Antiguamente Cuando salía El mapa En Xbox One O en Xbox Normal La 360 Yo recuerdo Que cuando salía En Play 4 Volvía a haber Como un boom Del mapa Es decir Se jugaba mucho Las dos primeras semanas De Xbox Luego había dos semanas Así un poquito Que se jugaba menos Pero luego salía En Play 4 Y veías otra vez La tira de streaming La tira de vídeos La tira de gente Jugando otra vez De nuevo Incluso gente de Xbox Volvía a jugar Para picarse un poco Con la gente de Play Ahora encuentro Que al salir En Play 4 Que es el sistema Que reina ahora mismo En todo el mundo Y sobre todo En España Y en Europa Que es la que tiene Más consolas vendidas Hay mucha gente Que ya juega En Play 4 Y cuando sale en PC Y en Xbox One Es que no juega Ni su puta madre Es decir Hay tres gatos jugando Y ya no se vuelve A jugar más al mapa Entonces Al tener la exclusividad En Play 4 Que es el sistema dominante Juega tanta gente El primer día O la primera semana Que pasado un mes Cuando sale la segunda oleada En Xbox o PC Pues el mapa ya ha muerto Prácticamente Porque ya Nadie lo juega Noveno punto El ciclo de vuelta Del Call of Duty De Treyarch Ahora ya no son dos años Y no son tres Esto es algo que yo creo Que le perjudica Porque Antes cuando eran dos años Pues bueno Tú podías alargar quizá Los zombies Si acababan en septiembre Porque salía en octubre El nuevo Call of Duty O noviembre Tú hasta noviembre Podías apurar jugando zombies Salía el nuevo Call of Duty Estabas un mesecillo o dos Jugando El nuevo Call of Duty Y luego ya empezaban a salir Los trailers del siguiente Empezaba el hype En el no se que tal Más videos Más trailers Y bueno En 6-7 meses Ya volvías a tener Otro Call of Duty Ahora con el tema De la nueva compañía Que se ha metido por ahí Pues ya Es como que queda Demasiado largo Entonces Es muy fácil Que la gente diga A ver yo no voy a seguir Jugando dos años zombies Pues es normal Entonces Es normal Que al final Se acabe jugando Bastante menos Y por último Décimo y último punto Que de remake Solo hayan sacado De Giant O sea Llevamos Dos o tres años Especulando Que que mapas Van a sacar remasterizados Que mapas nos gustaría Que sacasen remasterizados Etcétera Y vais Solo nos sacan Un puto mapa Que es además De los más pequeñitos Y más facilones De hacer Y que ya hemos tenido En World at War Y en Black Ops 1 Es decir Que lo hemos tenido Ya en dos juegos Pues yo creo que aquí Si que podían Hérselo currado Un poquito más Y en cada DLC Al menos Poner un remake O si no en el último Que nos metan cuatro Realmente no me ha quedado claro Si van a haber remakes O no Creo que no los van a ver Entonces yo creo que Para contentar a todo el mundo Yo creo que no hubiese costado nada En cada mapa Traer un remake Hubiesen quedado Como unos putos amos Y les hubiese quedado Un juego muy chulo Porque además De los cuatro o cinco mapas Originales del juego Tendrías cuatro o cinco remakes más Y bueno Esa es mi opinión De por qué este Black Ops 3 Ha ido a peor Decidme vuestras opiniones Que pensáis Y nada Espero que Este último DC Me haga cambiar totalmente Mi punto de vista Y mejore mucho Pero lo dudo Así que nada Un saludito Y hasta la próxima Adiós